Te amo, feliz, 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 no sigas, todo esto es muy bonito, pero. Y ahora sí vamos a continuar con el programa y vamos a hablar del Félix, vamos a hablar del Félix, porque ayer él le confesó a mi querida Tere todo su amor, le abrió su corazón, ella le metió tremenda choteada, pero ¿qué pasó después de eso? Usted no lo va a creer y yo tampoco, vamos a hablar. Esto le di a una película. Te amo simplemente y no te dejaré. Bésame, ya no hablemos más, bésame, bésame una vez más. Bésame, bésame, ya no hablemos más, bésame, bésame una vez más, bésame. Cualquiera a tu lado parece un peje sapote. No pensé enamorarme de alguien como tú, esta vez fue diferente, te lo digo de corazón, te amaré toda la vida y te cuidaré. Félix, Félix no sigas, todo esto es muy bonito, pero no va a pasar nada entre tú y yo. Félix, 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 Félix. Se acabó, Félix. Ha llegado el momento de pasar la página y mirar hacia otro lado. Félix, 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 Félix. Félix, 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 Félix. ¿Cámos, Cera que me puedes ayudar con esta dirección? ¿Ah? Sí, claro, claro, yo te puedo ayudar con lo que quieras. Estoy buscando la calle Bretanwater. Bretanwater, Bretanwater. ¿Sí? Sí. Yo le conozco, Bretanwater. Ajá, sí. Aquí nomás está Bretanwater. ¡Ay, qué gafa! Es que mira, me la escribieron mal. Ah, bueno, sí. ¿A todos les pasa? Zulimar. Zulimar, no, esa calle no la conozco. No, que me llamó Zulimar, mucho gusto. Ah, yo soy el Juelix Panduro Panduro. Bueno, otro día conversamos. Segurito nos vamos a estar viendo por aquí. Ah, ya, ya. ¿Qué? ¿Vas a vivir en las nuevas lomas? Pues creo que sí. Hasta pronto, Juelix. Hasta pronto. Dijo bien mi nombre. Así son los hombres, señora. Son bien volátiles. Están sufriendo un rato, pero se les pasa bien rápido. Se les va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!